Bueno, como vos decías el día después, hoy con más fuerza y decidida a solucionar lo antes posible esta situación, desafortunada situación. Todavía se está investigando realmente qué es lo que pasó. Pero bueno, ya habrán tomado imágenes ustedes del estado en que quedó la antena, ¿no? La torre. Bueno, perdimos todo. Perdimos todo lo que tiene que ver con la antena y con los dipolos y cables y todo ese tipo de cosas. Afortunadamente se salvaron los equipos. Así que en la brevedad posible, cuanto antes, estaremos levantando nuevamente nuestros dipolos y tratando de salir al aire. Ya tenemos, a ver, nos cedieron una antena, así que ya vamos a estar pronto trabajando para levantar de nuevo Radio Ideal. Momentáneamente estamos saliendo online por streaming, como en el futuro van a ser las radios. Bueno, este, pero no podemos, este, a ver, esto es muy feo, es horrible, Víctor. Los que hacemos radio sabemos que el hecho de perder una torre es como, como que, no sé, te quiten las piernas, te corten un brazo, no podés seguir trabajando. Acá estamos desde 1996 y esta es la tercera vez que la torre se afecta y esta es la última y definitiva porque la torre se destruyó. Una vez fue por una tormenta, la enroscó, pero no la destruyó así. La otra vez fue porque un arado enganchó también el anclaje, la torció, la desestabilizó, pero no logró romperla. Pero ahora ya ven ustedes, está inutilizable. Sí, se nota que ya no sirve para más esta torre. Ahora, también la impotencia de, por lo menos, no tener en claro la torre. Exactamente, y bueno, todo depende del que haya cometido esto, que diga, bueno, fue un accidente, fue... Bueno, yo quiero pensar que sí, que fue un accidente, o sea, nadie va a atropellar una antena porque quiere, ¿no? El hecho es que, bueno, hasta ahora no sabemos, pero tampoco me voy a detener ahí. Sí, yo voy a seguir trabajando, o sea, esto ya está, doy vuelta a la página y sigo adelante porque de nada me sirve detenerme acá, buscar culpables, y de qué me sirve porque igual voy a tener que levantar una torre y salir adelante. Entonces, no, no, a esta altura ya ni me importa. Se afectaron también algunos servicios de Play, con creo que Radio María también, ¿no? Sí, justamente cuando ustedes llegaban estaba hablando con la gente de Radio María. También con Radio María hace años, décadas que estamos juntos acá, se salvó la parabólica de ellos y algunos dipolos de Radio María. Play con, ¿no? Ya ves cómo quedó el equipo. Ellos perdieron prácticamente todo también. Por eso mucha, una gran área, una gran zona habrá quedado sin internet y sin señal, qué sé yo. Y bueno, así estamos, en esas condiciones. O sea, tres fuentes de trabajo, podríamos decir, afectadas. ¿No van a quedar acá? No, 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 no. Por el movimiento que hay ya es incómodo estar acá. Me refiero al movimiento de máquinas, camiones y a lo que destinaron este lugar que antes era para sembrar, un lugar donde sembraban. Bueno, está bien. Está en todo su derecho tomar la decisión y cambiar de rubro cuando quiera el dueño de esto, ¿no? Pero no, no me puedo quedar acá. No me puedo quedar acá. Bueno, y resurgir después, bueno, con seguramente dinero y tiempo también ahora. Mucho dinero. Vos sabés lo que sale de esto. Construir una torre, buscar de nuevo, otra vez, todo. Pero bueno. Se sale. Se sale, se sale. Siempre salimos, ¿no? Siempre, siempre salimos adelante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.